Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Quien nadie se quiere, as soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty swag, slay Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fue a push en la tecla ¿Y dónde está el migante? Un, dos, tres, ¡Vamos! Esquina, esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí La gente no se detiene, a quien nadie se quiere ¿Y dónde está el migante? Me fue a push en la tecla Azul, are you with me? Un, dos, tres, ¡Luego!